¡Tonight! Ella durmió al calor de las frases Y yo desperté queriendo sonarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor Y ya que el amor es música ligera Nada nos libera, nada más que dar Ahí nomás el aplauso para este súper grande Pepe Chabala y los rudos Y cursis Federico Padilla, Gonzo Saz, Culebra Huele mi chapú, huele mi chapú Mira nomás Ya, se alocan, se alocan Se vuelve, qué buena rola A ver, fíjate que se la pedí aquí al maestro Sabala porque Ahorita antes de venir, a veces me gusta ver mis yearbooks Y vi una foto de 1993 Y vi la foto y me entró una nostalgia por los noventas Que por eso le pedí esa rola Qué bonita época Los noventas Cuando éramos felices y no lo sabíamos Cuando podías hacerte Cuando podías hacer el ridículo Sin miedo a que alguien te grabara Y te subiera a TikTok Y que se hiciera viral Ahí te quemaras, ¿no? No Éramos libres de los celulares Bueno, empezaban los ladrillotes, pero Pues yo en mi colonia nadie tenía celulares, ¿eh? Oye, y solteros Éramos solteros, Perico, claro Sí Oye, amigo ¿Te acuerdas que le rompiste el tamagotchi a una amiga de la escuela? Perico, Perico ¿De qué estás hablando? Mi esposa puede estar viendo el programa Oye, fíjate, fíjate ¿Qué no te acuerdas que los tamagotchis eran una mascota virtual? Ah, los tamagotchis Era, nena, una mascota Ah, ya te iba a pagar yo la tablet, Perico Perdón No, pero ¿sabes qué? ¿Qué sí le rompí a una amiga? Y esto es, esto es, esto es, esto es vertírico Una rodilla Yo estaba en Idaho y allá nevaba mucho Entonces iba a esquiar Tú sabes que uno está loco Como dicen ¿Y ves a la chava que te gusta? Entonces yo quería impresionarla, evidentemente Pero como en ese entonces no existía el tiktok para hacer algún baile o algo Dije, ¿cómo le impresiono? Bueno, pues muy fácil Mi plan, fíjate bien, mi plan de estúpido Mi plan era Ella iba adelantada así esquiando Iba adelante de mí Y dije, pues yo soy muy bueno para esquiar Me hago para atrás Esto es real Me acostaba en los skis, maestro, ¿eh? Pero andando Entonces mi plan dije Le digo que abra las piernas tantito Y paso por en medio Y ahí voy, ¿no? Ya cuando la iba a alcanzar con la velocidad le dije Open your legs Open your legs ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues no las abrió, güey No, así estuvo muy incómodo porque fractura, cirugía Después de que le quebré llegué al hospital con unas flores Ahora sí, de plano, ya nunca quiso abrirme las piernas Jamás Es que yo en los noventas era muy bajo, ¿no? Sí Y eso que no tenían la tecnología que tienen ahora Imagínate yo a los 14 años Ahorita con un dron Los drones no existían O sea, yo con un dron Ya me imagino acá Amarrándole una bolsa con caca Y dejándosela caer al güey que me cae el gordo en la cabeza El güey vuelta y no sepa ni de dónde le cayó Pero yo lo que sí siento que los chavos Los chavos Cuando uno dice chavo En automático eres ruco, ¿no? Los chavos Bueno, los millennials deberían de valorar más la tecnología Que nosotros nunca tuvimos, ¿no? Exacto Si querías encontrar una dirección En vez de usar Google Maps o Waze La buscabas en un mapa ¿Te acuerdas los mapotas? Sí, no, me cuelan padrísimo Eres unos mapotas que parecían carpa de circo Y luego lo tenías que desdoblar así Como sábana Te agarras así, desdoblando el mapa Y cuando finalmente desdoblabas el mapa Ya casi habías llegado a la dirección que estabas buscando Y aunque sí teníamos internet en el teléfono Ajá Pero en el de nuestra casa Exacto No en el teléfono No teníamos La casa sí tenía internet Pero tenías que hacer una llamada Para conectar el internet a tu computadora ¿Te acuerdas? Vaya, ¿cómo sería? ¿Qué es eso? Los jóvenes dirán ¿Qué es eso? Existió De la prehistoria No, mejor habla del velociraptor Eso es más nuevo ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que mi mamá me gritaba ¡Junior! Ya salte del internet que tengo que hablarle a tu tía Rosa Hasta el día de hoy Piensa que el internet es un juego ¡Junior! ¡Junior! ¡Ya deja de estar jugando al internet! ¡Vente a comer que se fían los frijoles! ¡Junior! Pero lo que más recuerdo de los noventas es la música espectacular ¡Oye! Esa música que nos movía todo ¿Quién no recuerda por ejemplo a Vanilla Ice? ¿Te acuerdas? ¡Vanilla Ice! ¡Ándale, mira! ¡Dum! 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 Ya, ya, para, para, me estoy desilusionando. Yo me acuerdo que bailaba bien eso. Me sentí como cuando era niño y veía bailar a mi abuelo, ¿no? Uno bailaba como viejito, ¿no? Claro, claro. Sin agraviar, amigo, como otro viejito. Como otro viejito, otro viejito. Oigan, estamos muy contentos, estamos felices porque tenemos invitados, como usted siempre se ha de dar cuenta, invitados de lujo. Está con nosotros, déjenme les cuento, un actorazo de las telenovelas y de los rostros más reconocidos de la televisión en Latinoamérica. Va a estar con nosotros, Mauricio Isla. Y también viene una cantante muy linda que inició su carrera con el grupo Jeans para después abrirse paso en el mundo de la actuación con muchísimos éxitos. Ella es Litsy. ¡Litsy! Y con ellos vamos a jugar al calzonazo de la muerte. Y también nos acompaña una actriz que a pesar de ser tan joven, tiene una carrera bastante amplia en México y va con pasos muy firmes hacia Hollywood. Estará también aquí Melisa Barrera. ¡Espárense para divertirse porque esto apenas comienza y usted sabe que se llama Tonight! Amigos, vamos a recibir a un galanazo, un apuesto actor de telenovelas. Él tiene una enorme trayectoria y seguramente lo vieron en proyectos como Señor Acero, Rosario Tijeras, entre muchos, muchos otros proyectos. Con ustedes, ¡Mauricio Isla! ¡Mauricio Isla! Sí, me acordé de esas, eran las buenas, esas canciones. ¿Qué estaba haciendo Mauricio Isla cuando estaba la de Quentonchis, Dempsey Hammer? ¡Uy! Eran los noventas, ¿no? Ochentas, pero ya a principios de los noventas trabajaban en la puerta de un antro muy famoso en la Ciudad de México llamado El Medusas. ¡El Medusa! Nada más que ahí era música electrónica, ¿no? Esto era de la boom y de esta cosa de payapa. ¿Y nunca te tocó sacar a borrachos? Me amenazaron, me pasó de todo. Yo, bueno, hice mi tarea y estuve estudiando un poco tu vida. Me llamó mucho la atención que eras un niño muy tímido. Sí. Muy tímido porque tuviste una infancia fuerte. ¿Cómo te transformaste de ser ese niño un poco acomplejado y tímido a convertirte en rudo? Mira, te cuento. Yo crecí en un barro que se llama Santa María de la Rivera. Y, bueno, ahí tener los ojos claros no fue una ventaja. Me zapeaban, me daban ojos de garga. En aquella época no era bullying, era que te metían carrilla, ¿no? Estaba hablando que yo tenía cinco años, cuatro, cinco años. Me pasaron muchas cosas de chavo que, pues, para mí fueron muy importantes y a mí me quebraron el corazón. Yo, pues, realmente siempre fui muy desbordado en mis emociones. Entonces, cuando entro a la actuación, que también la conozco en la preparatoria, yo dije, de aquí soy, cabrón. Aquí me siento como aparece en el agua. Pues, claro, era lo mío. Y, aparte, tenía que ver con mi pasión. O sea, me apasiona actuar. Pero, aparte, mis talentos, mis habilidades y mi forma de pensar y de sentir, pues, me mandaba muy bien en esta carrera. Y, efectivamente, pues, ahí me ayudó mucho el tema de poder como sanar todo ese dolor y ese sufrimiento a través de la actuación. Es un tema complicado, es un tema de valentía. Se necesita valor. Y, ¿sabes qué? Se vale pedir ayuda y se vale sentirlo. Claro. Pidan ayuda. ¿Por qué? Porque luego vienen las consecuencias. Oye, siempre les digo a las chicas, mándenme sus preguntas. Y me mandan algunas preguntas. Siendo galán de novelas, ¿con quién te diste los más bonitos besos? Me he besado. Tengo una historia ahí. Más que los besos más bonitos han sido como me ha tocado besar a grandes actrices. Por ejemplo, me tocó con Lucero. Lucero estaba haciendo una novela donde lo que querían es que le quitaran el nombre de Lucerito. Entonces, se hace cuenta, para que ya no le siguieran diciendo a Lucerito. Entonces, era una escena que se llamó Mi destino eres tú. ¿Tú y yo también me puedo quitar el chaparro? El chaparro. O chaparrín. Te beso. O sea, tú le quitaste a Lucerito con el beso. No, no es que yo se lo haya quitado. Es cuando estaban buscando cómo lograr que ya ante el público ya no hicieran una novela, como me diste, no eres tú, y le siguieran diciendo a Lucerito. Sí, Lucerito era en chispita. Exacto. Y entonces, era una escena. O sea, cuando yo hago una actuación especial ahí, donde yo soy su primer pareja, el hombre que la ama, y pelea contra el papá, y deciden casarse. Entonces, empezaba el lunes. El viernes, bueno, nos casamos, nos vamos de luna de miel, y pasa la noche... ¿Contigo? Conmigo, la luna de miel. Y fue una escena muy cuidada para lograr demostrar que ya era una escena... Sire, mamá, vente, está Lucerito en la cama, sin ropa. Entonces, es Lucero. Es Lucero. ¿Y estaban sin ropa los dos? No, andamos encuerados, amigo. Eso no lo permiten en las novelas. Pero en esa escena particular, cuidaron mucho eso. Entonces, fue como algo muy padre, muy bonito como experiencia en el tema de todo lo que se cuidó, todo lo que la protegieron, todo lo que se hicieron. Tengo esa, pues también Edith González, que en paz descanse. En paz descanse. También cuidábamos mucho sus escenas. Y pues bueno, me ha tocado Adela Noriega también. Entonces, tengo ahí historia, historia larga. Sí. Se los ves. Entonces, ¿y sentiste maripositas con alguna de ellas? Con la única y que terminé andando es con Irán Castillo. Ah, bueno. Con Irán. ¿Qué novela era? Preciosa. ¿Y ahí cuánto duraron? Duramos como casi tres años, dos años y cacho. O sea, empezamos la novela, ahí nos conocimos y en transcurso de la novela empezamos a andar y fue una relación como de tres años. Entonces, ¿sí hubo cariño? Sí, hubo cariño y hubo maripositas. ¿Y siempre fuiste así intenso? Porque yo supe que te caíste una vez desde el caballo. ¿Qué novela fue que...? Bueno, varias. Bueno, tengo dos historias. Bueno, a mí me encanta montar y lo he hecho mucho y estábamos en una novela que se llamó Los plateados que estábamos haciendo ahí en México y se rompió la... ¿El cincho? El cincho y pues suelo. Me pasó dos veces. Estábamos así, me subí, se rompió y me caí. Y la otra, a galope, se rompió. Entonces, la silla se fue como para abajo del caballo. ¿Y tú también? No, yo me quedé agarrado de la criña y de arriba como pude, carajo. Qué peligroso. Bueno, aquí en Estados Unidos a los actores no los dejan hacer eso. Siempre ponen dobles por seguridad. Pero allá en México, sí, súbase, Mauricio. Bueno, nuestro amigo Tom Cruise lo dejan de hacer lo que quieran. Bueno, pero ¿sabes lo que paga el seguro? ¿Cuánto cuesta pagar el seguro a una película de Tom Cruise? Pero bueno, en México se... Pagan, pero la cena. No, pero nos fue bien, nos fue bien. No, la verdad, la verdad, doy gracias a Dios que mi trabajo me permita hoy estar aquí y me permita, porque realmente yo vivo de lo que me gusta y me siento privilegiado por eso. Nosotros nos sentimos privilegiados de tenerte, Mauricio, porque eres como nuestro... ¿Es tequila? Es tequila. Yo no tomo, pero tú tómale, porque el otro día eres muy simpático cuando te echas tus traguilas. Sí se nota. El otro día te vi con que del castillo sí te pusiste happy. Nos acabamos una botella y... Sí, güey, sí. Y ella es brava. Pues sí, se la... A ti sí se te veían los ojitos así. Hoy también venía Larry Hernández. De veras, le dicen el frijol bayo, porque salió bueno pa'l pedo. Pues tú toma agua y yo tequila, maestro, por favor. Tequila y agua. Y mira, ya que me puse simpático... Espérate, estate quieto. Ay, cabrón, sí huele, ¿eh? Sí, está fuerte. Sí, está fuerte. No, con razón. Oye, ya que me puse simpático con el tequila, te voy a invitar a ver qué tan diestro eres para hacer una pequeña dinámica que se llama estira y tira. Pero me tienes que seguir acá, por favor. Véngase por acá. ¿Estira y tira? Sí. Está fácil, te va a gustar. Qué río. ¿Tú vas a hacer de las bolitas naranjas? ¿O qué? ¿No? O sea, como Luis Miguel. No, no es cierto. No, esas bolitas me refiero. No es cierto. Oye, Mauricio, ¿tienes esta cinta de medir? Mira. Es un juego, una dinámica muy simple. Vas a estirarla, porque se llama estira y tira. Y la idea es, con estas pelotitas que te tocaron, lanzarla. Y la pelotita tiene que llegar hasta cada uno de estos tres pasos. ¿Pero esto lo podemos estirar hasta allá? Sí. Ah, ok. El que llene los tres vasitos con una pelotita es el primero en ganar. Ok. No es tan fácil como crees, ¿eh? ¿Estamos listos? A una, a las dos y a las tres. Vamos. Esto es más que nada de precisión. Mira nomás. ¿Ves? ¿Ves? No, una fregada. ¡Ah! Ya lo entendí, ya lo entendí este. Fíjate, la otra vez lo hice con huevos y es más difícil todavía. ¡Ay, eso estaba bien! ¡Hijo de Dios! ¡Ajá! Mauricio lleva una pelotita y yo llevo cero. Oye, qué buena... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno a uno! ¿A qué vas a ser buena onda? El primero en meter la gana, ¿va? Te voy a ganar. ¡Ah! ¡Dentro! Señoras, señores, Mauricio Islas. Me acaba de humillar, Mauricio, en mi propio programa, pero no se acaba. Y siempre voy a tener oportunidad de vengarme. Amigo, ¿te quedas con nosotros? Nos quedamos. Viene Melisa Barrera y también Lizzy, aquí en Tonight. ¡No le caen! ¡Viste, viste el movimiento de Cabera, Mauricio Islas! Amigos, está con nosotros una talentosa cantante y actriz. Lleva más de 20 años como solista y se ha ganado el respeto del público con sus actuaciones. En Señora Acero, al otro lado del muro y recientemente en la exitosa serie ¿Quién mató a Sara? Un aplauso para recibir aquí en el foro a Lizzy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Te fijas? Te recibimos con tu canción. Sí, 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 sí. ¿No te extraño? ¿No? ¿O no te extraño yo? No te extraño yo. No te extraño yo. Lo juro. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro a ti que no te extraño. Y no, no me extrañas porque hacía cuantos años que no nos veíamos. Como 20. Fíjate, Mauricio, la última vez que entrevisté a Lizzy estaba en pañales. No, pero... ¿No te conviene decir eso? ¿Tú cuantos años tenías, amigo? Yo lo digo abiertamente. Yo no tengo prongas de decir que tengo 32 años. Muy bien. De profesión, de profesión. De actor, de actor. Estos groseros. De profesión. Me faltan el respeto. No, tengo, tengo, tengo mucho que preguntarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Muy feliz, ¿no? Tequilita, agua. Bueno, ¿eso es tequila? Tequila. Claro que no. Maestro. Un, dos, tres. Tequila, agua y refrescos. Ay, ay, ay. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Fíjate que estábamos hablando de la fiesta, Lizzy. Te tocó a ti la fiesta. Es que no es nuestra generación, ¿no? No. ¿Cuándo? ¿Sí le tocaron los noventas? ¿Te tocaron la fiesta en los noventas? ¿Qué música era la...? Bueno, la mía. No, no recuerdo la mía. No, pero tú empezaste en jeans a los 13 años. A los 13 años, sí. ¡Guau! ¿De dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Y alguien te metió al casting? ¿Tú lo buscaste? No, estábamos en la escuela, en la Academia Maddox, y Patti Sirvent, tú te acuerdas de ella. Ah, mira. Y entonces dijo, hoy a las 4 de la tarde, vengan a un casting. Y tú, pero tú tenías talento, tú cantabas. Sí, bueno, yo cantaba y bailaba y tomaba clases de tap y de jazz y toda la vida andaba, era la bandera de la escolta. ¿Qué cantabas en esa época? ¿La maldita primavera? Flans, sí. Flans, Zimbiriche. Oye, pero entonces estuviste en jeans, pero fue muy poquito tiempo. ¿Cuánto duraste? En jeans estuve nada más como un año y medio, o sea, un disco. Después me salgo. ¿Pero pegó el primer disco? Sí. Fue un hitazo. Fue con Pepe y me pongo mis jeans. Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo. Pepe, no te has dado cuenta todavía. Maestro, ¿se la dedicamos a usted? Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Oye, ¿y por qué te saliste del grupo? Porque había como muchas cosas ahí que no estaban tan padres. No con las niñas, sino con los managers. Con los más grandes, que nunca entienden a los niños. No entienden nada. Nomás piensan en el dinero. Exacto, y ya como que eso estaba de flojera y yo como siempre he sido niña consentida, dije, ay no. Y mi intención no era seguir siendo artista, de verdad fue por accidente. La disquera me propuso ser solista y arranqué y bueno, pues ya, lo demás es historia. Y pum, y luego te vi muy sufrida, fue en Señora Acero. En Señora Acero. ¿Cómo te lloraste? ¿Te torturaron? Me torturaban, me golpeaban, me prostituía, me drogaba, me tocó de todo un poco. Agradezco mucho a la vida, a Dios, que me haya puesto en este camino de la actuación porque he podido experimentar cosas padrísimas y he podido vivir cosas que sé que no voy a vivir en la vida real, como cortar un pispiate, por ejemplo. Maestro, música de cortar pispiate, por favor. Listo, una, dos. Quédame, a ver, a ver. No pongan eso, no pongan eso. No, no pasa nada. Lo va a decir nuestro público, mira. Ay, ya es bien tarde. A otros entendieron y a otros no. Todas son mayores de edad. Le mando besos. Yo soy de Chihuahua. Todas lo han pensado alguna vez. Todas lo hemos pensado, pero no lo hacemos, ¿verdad? Perdón, ¿pispiate es la parte masculina del hombre? Exacto. ¿Y la cortaste en la novela? Sí. ¿Y era de la vida real? No. No. Nada, ¿verdad? No me expliqué sus temas. Sí, sí, sí. No, bueno, pues así, o sea, me dieron unas tijeras como de pollo, literal, así enormes. No, no, no. Una fue súper fuerte, sí. Pero no se ve. Se ve después, se me ven las manos así todas ensangrentadas y con el coso aquí. ¿Ah, sí, te lo dan? Luego lo tiro, sí, claro. Pero era de plástico. No, era un pollo, era como un cuello de pollo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira el público, ¿cómo está? A ver, pero era un, estaba hecho, o sea, ¿era real? No, era de un pollo de verdad. ¿Para que se viera real? Pollo crudo y lleno de sangre. Oye, cambiando un poquito de tema, les quiero preguntar, la misma pregunta a los dos. ¿Los han vetado de Televisa? Sí. ¿A los dos? Sí, 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 a mí sí. ¿A ti también? Claro, güey, yo sí. Pero aparte me hace siglos. No, pues bueno, en aquel entonces eran vetos. Ahorita digo, ya hasta los ejecutivos van, vienen, unos ya están aquí, los que estaban allá ya están allá, los de allá ya están por allá. Pero, por ejemplo, yo sé que a ti te vetaron porque te fuiste a Telemundo y todavía no terminabas tu contrato en México, si fuiste a Telemundo-Estados Unidos, que al final ganaste la demanda. Pues cada quien se quedó como con su golpe, ¿no? Puedes seguir trabajando, era lo importante. Cada quien paga su golpe, está bien, ¿no? Cada quien se quedó con su abolladura. Pero a ti, ¿por qué te vetaron? Me ofrecieron otros personajes para protagonizar y todo y yo quería cantar. Yo quería cantar y entonces rechacé un par de proyectos. Ya habías sacado la de No te extraño. No te extraño, ya había sido un éxito, querías continuar. Yo quería continuar con mi carrera como cantante porque en realidad nunca pensé que me iba a convertir en actriz, resulta que ahora sí. Pero bueno, ahorita como dices, yo los veo ahorita súper con los pies en la tierra, con más experiencia, más sabios, pero con mucho trabajo. Con paz interior. Paz interior y salud sobre todo. Salud, amigo. Para arriba, para abajo, para adentro. No se vaya, no se vaya porque sigue aquí Mauricio y Litsy. Y voy a invitar a mi amigo Mauricio. ¿Traes calzones bien puestos? Sí, siempre. ¿Te han hecho calzón chino? Alguna vez. Estoy seguro que como lo vamos a hacer después del corte, nunca lo habías hecho. Quédense con nosotros, vamos a jugar con Litsy y con Mauricio Islas al calzonazo después de la pausa aquí en FUN9. ¡Oh, qué desagradable imagen, Mauricio! ¡Haz eso! No es a lo que nos tenía acostumbrados el señor Islas. No, la verdad que no. Es momento de jugar colzonazo. Es como una muerte chiquita cada vez que no, así que... Ya sé, no es la primera vez que yo me subo, siempre estoy ahí abajo, no sé qué me espera. Dos equipos se enfrentarán. El primero será conformado por Litsy. ¡Oh! Y Mauricio. ¡Oh! No te autocastigues, espérate. No, hombre, no, hombre. Estamos practicando. Y el otro equipo será conformado por Omar Chaparro. ¡Bravo! ¿Y quién más? Pero yo no tengo compañero. ¿Alguien de la banda? ¿Para que sirvan de algo, no? Mira, a Rudy me da miedo subirlo, que le vaya a bajar la azúcar o algo. No, 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 ahí se queda colgado. ¡Alfredo, vete! Bueno, ya vamos. ¡Vámonos! Ya dejó el paso. ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Muy bien, yo lanzaré una pregunta que tendrá que responder el compañero, el participante que está a nivel de piso. Ok. Si la responde bien, no pasa nada, todo sigue igual. ¿Y si no? Y si no... ¡Calzonas! Y aparte, el que está a nivel de piso recibe un toque de la muerte. Conta una historia del Litsy, ¿no? Considerable. Vamos, vamos. Entonces vamos a pedirle a Litsy que le sea lugar a Alfredo. Ok. Para someterlo al interrogatorio. ¡De la muerte! ¡Ah, es el beso! Alfredo, no me falles. Creo que son preguntas de cultura general. Sí, señor. Venga, venga. Espero haya escogido bien al compañero. Ok. Mi querido Alfredo. Agárrele, agárrele. ¿Cuántas películas conforman la saga cinematográfica de Harry Potter? Güey, esa hasta yo me la sé. Alfredo, venme a los ojos. Venga, los por tiempo. Cuatro. Lástima. La respuesta era ocho, mi querido Alfredo. Así que... Me faltó uno, Omar, perdón. Toques para Alfredo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y ahora es toques, te da el bajo que cojaste. Qué bueno que nomás lo castigaron a él. Yo hubiera dicho... Claro que no, porque ahora toca para Omar Calzonaz. Pero él fue el que seguió. ¡No! ¡Ah, qué bueno estar, eh! Qué bueno que no hay toques aquí abajo. Pero en las redes... Muy bien, ahora es turno del equipo de Litsy y... Venga, Litsy, venga, venga, tú puedes, Litsy. Por favor, toma asiento, Litsy. Sí, usted puede. No te ve más cine. Ay, no, tengo miedo. ¿En cuántas películas, Litsy, ha participado Omar Chaparro? ¡Ay, no! Eso sígueme la sabía. Está fácil, papita. No te puedo decir, pero... Borre el tiempo. Pero son más de las que estás pensando. Se acaba el tiempo. Pasa que nadie las vio. En cinco. ¡En cinco! ¡En diez! Más... En veinte. No, pero... Lástima. ¿Ah? Mal contestado y aparte... Cuántas, en cuantas, en cuantas. La respuesta es veinte películas del señor Omar Chaparro. ¡Veinte! 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 Así que Litsy... ¡Veinte! 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 Pues sí, pero no es tómbola, o sea... Así que Litsy recibe toques de la muerte. Perdón por el francés. ¡Veinte! ¡Qué malo es todo! Mauricio, ni te estés riendo porque para que hay... ¡Talzonazo! Espérate, 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 espérate! ¡No! 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 ¡Venga! Vamos con el equipo de Omar y Alfredo, por favor, cambio de lugares. ¡Venga, venga! Mi querido Alfredo, ¿en cuántas telenovelas ha participado Mauricio Isla? No, güey... ¡No! Pero son más de las que estás pensando, güey. ¡Veinticinco! 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 ¡Perfectamente bien contestado! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Oye! ¡Veinticinco! 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 ¡No tengo miedo! ¡No, no! ¡No te bloquees! ¡Ya viste cómo es! ¡Relájate! ¡Fíjate bien! ¡Esta es muy fácil! Si un día, Lizzy, tiene veinticinco horas y cada hora sesenta minutos, ¿cuántos minutos hay en dos días y medio? ¡Tira! Ciento... ¡Muchos más! ¡No! Mauricio, ¿puedes ayudarle? ¡Arriba de dos mil! Son mil doscientos veinticuatro segundos... Más, más, nada, mucho más. El doble en un día. O la mitad. Se acaba el tiempo, el doble... ¡Dos mil! Mil ochocientos veinticuatro segundos, ¿cuántos es? La respuesta correcta es tres mil seiscientos minutos. ¡Toques para mí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Ya suéltala! ¡Ya suéltala! ¿Le gusta, güey? Para el señor Islas... ¡Cantó a la papa ahí! ¡Calzonazo! ¡No! ¡Oh! A partir de este punto, muchachos, el que se equivoque, pierde el juego, ¿ok? ¿Más? ¡Tun, tun, 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 tun! Rápidamente, mi querido Alfredo, facilita. ¿Cuántos equipos conforman la Premier League? Rápido, tira un hombro. Veinticinco. Menos. Veinte. Lamentablemente, dijiste, veinticinco antes y la tomamos como la respuesta... En mi conciencia dije veinte. ...la respuesta que elegiste. Por lo tanto, tú lo sabes, ya te acostumbraste. ¡Tú! ¡No, hombre, te la puedo ayudar! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! Y para el señor Chaparro... ¡Adiós! ¡Sugir mi pleasure! ¡Calzonazo! ¡Ah! Y con esto, los ganadores son Litz y Mauricio. Bien bajado el balón. Gracias, Gonzo. Pero me están avisando que cometiste varios errores, así que... ¿Ah, sí? ¡Toques a Gonzo! ¡Toques a Gonzo! Bueno, y mientras Gonzo se agarra de los toques, vamos a hacer una pausita y regresamos... ...con Melissa Barrera, Mauricio Islas y Litz y aquí en Tonight. ¡Aquí se va! 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 ¡Señora, señor! ¡Cómo no! Yo les quiero paquete con todo gusto. Les quiero presentar a nuestra siguiente invitada. Es una actriz y cantante muy talentosa. mexicana, ya la hemos visto en la serie Vida también está en la nueva película de In the Heights y en la nueva película de Scream aquí en Hollywood así que la está rompiendo en Hollywood guapísima, recibamos pues con este aplauso que se merece Melissa Barrera no, o sea, es que es bailarina no, 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 no pero, pero, pero wow, wow Melissa Barrera, bienvenida gracias qué bonito foro ¿verdad que sí? qué bonito te quedó tu foro pues fíjate, lo hicimos en pandemia en pandemia, sí, aquí hay mucha gente trabajando con mucho esfuerzo todo está perfecto digo, nos falla un poquito la banda como pudiste escuchar pero, no es cierto muchachos ay, no es cierto Pepe Zabala oye, me preocupa algo Pepe Zabala ¿qué pasó? pues que Rudy ya te anda copiando con tu, tu saquito y al rato va a estar ahí sentado ahí poquito, poquito sí, tengo que cuidar una disculpa, una disculpa mi querida Melissa Barrera, ¿qué te sirvo de tomar? tenemos tequila, tenemos mezcal tenemos agua ¿agua? ¿tequila? sí no ¿un tequilita? tequilita sí ¡eh! vámonos pues tequila oye, ¿quién te viera? mira, eres de Monterrey Monterrey, Nuevo León de Monterrey, Nuevo León exacto wow ¿y qué hacías tú en Monterrey cuando tenías cinco años? ¿vendías cabrito? ¿qué pasaba en la vida de Melissa en Monterrey? pues a los cinco años yo no sé siempre como que siempre era de esas niñas que se encerraban en su cuarto y hacían shows con sus peluches y las Barbies eso siempre he hecho pero era súper súper penosa súper extremadamente penosa al punto de que a los diez años creo que a los diez años que fue la primera vez que me atreví a cantar en público lo hice volteada a la pared o sea no podía que nadie me viera la cara mientras cantaba entonces literal me volteaba así y me ponía enfrente de la pared y así cantaba ¿y acá el público estaba ahí tú dando la espalda? sí, pues no era público era mi familia pero te intimidaba pero me intimidaba ¿y recuerdas el momento donde finalmente pudiste voltear la cara al frente? pues fue en el momento que me atreví a audicionar por primera vez en una obra de la escuela ¿y ahí qué tenías ya? tenía como catorce o quince catorce años pero entonces tú primero empezaste siendo cantante y luego actriz originalmente mi sueño era ser cantante porque yo veía ¿te acuerdas de todos esos programas de niños de código fama y esas cosas? sí yo estaba muy chiquito cuando salían esos programas yo soy más adelante tú todavía no tenías la edad para poder audicionar sí, claro pero yo iba y audicionaba y obvio y no te quedaste y nunca me quedaba ¿nunca te quedaste? no pero ¿qué tal te quedaste en In The Heights? ¿cómo se dice? In The Heights In The Heights Tengo que decirlo en tu acento ¿cómo le hiciste? porque yo tengo entendido que era realmente tu sueño de hace muchos años este es un musical de Broadway que finalmente lo hicieron película sí, sí para los que no saben es un musical que salió en Broadway en el 2007 creo 2007-2008 y fue en la época en que yo estaba terminando la prepa y cada vez que alguien me iba a visitar mi mamá me fue a visitarla y llevé a ver la obra mis hermanas viviste en Nueva York sí, yo estudié en Nueva York en la universidad y ahí es donde te enamoraste y ahí es donde me enamoré iba cada fin de semana y cada vez que había audiciones abiertas porque cada periodo de tiempo por las reglas de la unión o lo que sea tenían que tener audiciones yo iba y audicionaba y nunca me daban ni callback ni nada y cuando me vine a Los Ángeles justo estaban haciendo las audiciones de la película entonces me puse las pilas y pasó ¿qué sentiste? vi el tráiler y es una cosa asombrosa está espectacular sí, o sea es una película muy bonita es una película familiar es una película de orgullo latino de honrar nuestros nuestros países nuestros raíces nuestras familias que se han sacrificado tanto por nosotros de nuestras costumbres la cultura es una celebración gigantesca de todo lo que somos pero andas con tubo o sea eres la nueva Salma Hayek y luego acabas de estar también en Scream esta película la hicieron en pandemia o sea fue un rebajo totalmente en pandemia y la verdad es que no fue tan difícil como pensé que iba a ser había como burbujitas de que los actores estaban en la burbuja y nada más podíamos convivir con ciertas personas alrededor que nos hacían una prueba cada dos días y si te cambiabas de burbujita era un escándalo se cambió de burbuja no, pues si tenías acceso con alguien de otra burbuja y alguien de esa burbuja le había dado COVID pues teníamos que pagar hasta la otra burbuja sí, claro entonces por eso se protegían ¿qué tiempos estamos viviendo? pero fue como estar en un campo de verano un campamento de verano o sea todos estábamos en el mismo hotel podíamos convivir entre nosotros y justamente eso hizo que nos hiciéramos súper unidos y que se hiciera un pues sí una relación como muy familiar entre nosotros de veras a mí me da mucho gusto cuando veo las carreras florecer como la tuya creo que vienen cosas más grandes todavía o sea estás en la ola ahorita Hollywood te está abriendo las puertas en esta película te deseo todo el éxito querida Elisa gracias por venir al programa y te voy a pedir un favor un capricho personal si puedes cantar un pedacito de cualquier canción que se sepa ese señor algo así no sé algo común Xabela Vargas Lalo Mora Cornelio Reina Adel me pongo muy nerviosa en estos instantes pero sí algo de Adele algo de Adele ¿algo de Adele? poquito aquí hay un micrófono con esto despedimos y le damos este aplauso a Melisa Barrera gracias es un palomazo es un palomazo es un palomazo ¡Feliz Barrera señoras y señores no les cambien esto es mi ya y ya volvemos talento mexicano el exorcista perdón perdón chicas oye estoy viendo tus tatuajes Lizzy ¿qué traes aquí en tu pie? Soulmate Soulmate que es alma gemela ajá y aquí tienes una paleta y aquí dice no te extraño y esta canción no te extraño no ¿por qué te la pusiste? pues porque no tenía ningún tatuaje de música ni nada y pues como fue tan importante en mi carrera y marcó tanto que dije me voy a hacer no te extraño ¿y por qué si es tan importante en tu carrera no me cantas un pedacito Mauricio ahorita me dijo oye dile que cante la no te extraño nos cante mira Mauricio yo te hacemos coros no venimos preparados le hacemos coros nosotros decimos te juro y tú dices no te extraño yo ok va 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 maestro Pepi Zabalá fa sostenido un pedacito salú salú ese campo de energía en mi cerebro me satura de descartes cuando pienso contamina mis sentidos con recuerdos pues te extraña cada átomo en mi cuerpo no te extraño yo no te extraño yo no te extraño yo no te extraña cada vena te extraña cada celular un corazón un pensamiento a 100% te extraño yo Mi boca, mi razón, un sentimiento, hasta la más mínima parte de mi cuerpo. ¡Gracias por ver el video!